¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video de tu coreana favorita. Y si estás aquí por primera vez, ¡Hola! Yo soy Hanna de Corea del Sur y hago videos en español, como puedes ver. He notado que muchos de ustedes disfrutaron de mis anteriores vlogs, que les gusta ver ese tipo de contenidos, así que ¿por qué no hacer más videos así? Este también será un vlog que les voy a estar mostrando algunos días de vida aquí en Corea. Hace unos días fui al parque de diversión más grande de Corea del Sur, que últimamente se viralizó, se hizo muy famoso, porque justo BTS tuvo su presentación de America's Cat Talent. No sé si ustedes la vieron, yo sí, y cuando la vi me quedé como, yo conozco ese lugar. Y resulta ser ese parque temático que yo siempre iba desde pequeña. Dije, tengo que volver, tengo que ir. Tal vez los encuentro por ahí. Así que me fui, me fui en busca de las huellas de BTS. Por fin llegué. Estoy en Everland, que es un parque de diversión. Es un parque temático. Me encanta venir a este lugar. Venía desde que era pequeña, pero estoy más muerta que viva ahora. Me he mareado horrible, horrible. Estaba de verdad a punto de vomitar. No sabía, no tenía ni bolsa ni nada. Estaba a punto de vomitar en mi cartera. Sin chiste, sin broma, todo el rato estaba como... Felizmente ya llegamos aquí. Estoy muy feliz. Saben que ese lugar ahí donde ven ese auto es donde BTS ha grabado su video de Dynamite. Con esta maquinita se compre el snack. Pero yo voy a comprar un churroso. Hola. Ahora estoy en un telescopio. Como decir un telescopio porque tenemos que irnos a otra área que está bastante lejos. Estoy en el aire. There's so many reasons you should care. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going nowhere? Afraid of all the things you don't know. There's so many reasons you should care. The sun is setting down soon. You'll never see the stars when you're all in your head. You can't find beauty in the night. Don't want to. Aquí hay así para secarse. Me estoy secando porque toda mi ropa está mojada. Llegó el 점심시간, la hora del almuerzo. nos fuimos a comer porque teníamos muchísima hambre todo se pide y se paga por estas máquinas ya no te atienden las personas yo me decidí por comida coreana venía esta sopa que se llama shiregi cook, arroz blanco, kaktugi que es kimchi de nabo y tokalbi que es como una hamburguesita de carne hicimos un tour en el bus para ver todos los animales mamíferos mientras que el chico entrenador de animales nos explicaba aún sigo muy cansada la pasamos súper bien todo fue muy divertido pero regresamos a casa muy tarde salimos del parque temático como a las 10 de la noche pero de ahí hasta mi casa que es en seúl se demora como 2 horas además había muchísimo tráfico mucha gente y en eso se pasó así el tiempo y cuando llegué a casa ya era la media noche simplemente me lavé la cara me hice mi skin care súper básico básico y de frente me fui a dormir porque no tenía ni siquiera fuerzas para eso y hubiera sido hermoso si ahí los hubiera encontrado a BTS algo que no sucedió pero bueno al menos estuve ahí donde ellos tuvieron la presentación donde ellos bailaron de hecho había muchas personas que estaban ahí para tomar foto para tomarse selfie yo también aproveché de tomarme muchas fotos no sé cuántas fotos me tomé pero sí hice mi mayor esfuerzo para sacar una buena foto y fue muy muy divertido aunque sí me cansé bastante definitivamente ustedes también si algún día vienen visitan Corea tienen que ir a Everland a este parque temático que es actualmente el más grande hay otro en Seúl en otras provincias también pero este Everland es el más grande donde hay más juegos hay más que ver así que ya saben ya saben que tienen que agregarlo en sus listas cuando vengan a Corea donde visitan Corea. iBron Leipto iBron Leipto iBron Leipto iBron Leipto Ahora en la mayoría de las cafeterías están usando esta cañita que es sostenible, es de bambú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechando que ya estoy sudada para ducharme, me hice esta mascarilla. Últimamente estoy tratando de cuidarme más la piel, de dedicar más tiempo en mi skin care. Aunque siempre lo hice. Mucho más, porque como ya el clima se está poniendo caliente, estamos entrando a verano. Cuando estoy fuera de casa, prácticamente todo el tiempo estoy con mascarilla. Entonces creo que eso afecta mucho a la piel, que no salen granitos, la piel se siente así irritada. Entonces creo que es muy importante el skin care últimamente. Pues por eso aproveché en hacerme otra vez esta mascarilla. Me quedaré así unos minutos y luego me voy a duchar. Este es el outfit de hoy. Esta chaquetita es justo la que me compré en el mall cuando hicimos shopping. Es súper delgadita, súper ligera, muy fresca. Así perfecto como para este clima que ya estamos entrando a verano. Pero no suelo usar ropas así muy abiertas. No sé por qué no me gustan que sean así muy... Siempre prefiero ponerme un cardigan o una chaquetita, una blusa, una camisa, algo así. Entonces para mí está perfecto. Y el color, el color es precioso. A mí me encanta mucho este color. Es como un verde pastel. No sé si así lo dicen. O también lo veo como color menta. Ya, ya no voy a hacer más fashion show aquí porque estoy con la hora. Tengo que salir. Celular, mi house, mis cosas, todo listo y ya. Celular, mi house, mis cosas, todo listo y ya.